Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal, yo soy Ivette San y en esta oportunidad les traigo un nuevo tour por el centro de Lima Estamos en Girón, Jumbo, muy cerca del mercado central, solamente a la espalda Vamos a poder encontrar esta tienda donde hay un montón de cosas lindas de navidad y súper económicas Como estas bolitas a partir de los 60 soles, también tenemos bolitas más simples a partir de los 20 soles Chicas y chicos pueden llevarlo por unidad, ese es su precio por unidad Vamos a encontrar una gran variedad de muñequitos para las ventanas a 25 soles Y estos pines a partir de los 36 soles por docena La verdad que están súper atareados aquí Los patilargos me dijeron que estaban a partir de los 20 soles y aquí tienen una gran variedad de cositas Estamos en puerta calle así que van a poder encontrar rapidísimo Está a 29 soles estas, estas decoración para el arbolito, también tienen una gran variedad de cascadas a partir de los 30 soles Muy recomendado chicas y chicos, si van aquí por favor recuerdanles que vas por mi canal Tours con Ivette Nos encontramos por la calle y aquí los patilargos me están costando 25 soles la unidad La calidad es súper buena así que no hay pierda, si ustedes vienen por aquí van a encontrar una gran variedad de cositas a partir de los 25 soles Como nacimiento y aparte se van a encontrar con la gran feria navideña que se encuentra cerca de aquí Ahora estamos en Girona de Guayla 770 Donde vamos a poder ubicar estos lindos arbolitos navideños Aquí en Maveco vamos a poder encontrar una gran variedad de cositas navideñas en Girona de Guayla 770 940, ya se los vuelvo a repetir si no les dije Vamos a encontrar una gran variedad de diseños Miren este arbolito a partir de los 105 soles También tenemos estas funditas a partir de los 12 soles La verdad que me encantó los diseños, están súper bonitos También tenemos decoración para la casa en una gran variedad de precios Pueden llegar de los 35, 40, 45 La verdad el precio varía pero las cositas están súper bonitas Aquí estamos captando algunos precios Tenemos también esta que está a 130 soles Para poder adornar el arbolito Tenemos muñequitos navideños, renitos, peluchitos, angelitos A partir de los 42 soles Lo bueno es que acá chicos y chicas todo tiene precio así que no hay pierde Miren lo que tenemos en contar estos lindos adornitos La verdad que están súper bonitos Los arbolitos pequeños también son un boom Si tu casa quizás no es tan grandecita Puedes adquirir uno de estos arbolitos Que está bastante bonito y bastante novedoso La verdad que el color morado no lo había visto mucho Pero se está poniendo bastante en tendencia Como les mencioné tienen una gran variedad de cositas aquí Seguimos viendo todos los adornos, las papanuelas que tienen Tienen una gran variedad de precios en todo lo que es bolitas navideñas La verdad que me encantaron Los diseños están súper vanguardistas Son súper bonitos La verdad que otros años no había visto diseños así Y me encantó todo lo que vi aquí Vas a encontrar precios en cada cosita que veas Y me parece que son precios muy accesibles La verdad Porque he visto los mismos diseños De todos los que son estos papanuelas en otros lugares Y la verdad que no me pareció tan económicos También tienen otra clase de adornitos más para los arbolitos Como las mariposas y las flores Aquí hay patilargos más pequeños Y bueno chicos y chicos Creo que hasta aquí fue el tour a la tienda Maveco Me encantó todo Me encantó como me recibieron Me encantó los precios Y no hay pierde Si llegan aquí Díganle que van de parte de mi canal Tours con Ivette Ya saben Y no hay pierde Chicos y chicos Una referencia Nos encontramos casi a la espalda de la Reniette Vamos a poder seguir encontrando más diseños En las ferias navideñas Pero el lugar que vamos a ir Quizás no muchos lo conozcan Es un lugar súper 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 Que he visto que tienen un montón de cositas Muy lindas para esta navidad Aquí está la feria navideña De esta feria navideña Al frente está el lugar donde yo planeo mostrarles Un montón de cositas Ahorita también va a aparecer En pantallita Lo que es la avenida Nos encontramos en Girón Miro Quesada 645 Ya saben Al frente de la feria navideña Ya les acabo de explicar Vamos a encontrar Platitos Miren estos lindos platitos Son de plástico Obviamente Pequeños Como para el panentoncito Estos lindos adornos Para el arbolito navideño Hermosas cascadas A partir de los 40 50 soles Estos lindos arbolitos Miren todo lo que hay Este blanquito Es algo que he visto Que es muy novedoso La verdad Bueno chicas y chicos Lo esencial vamos a encontrar Árboles en una gran variedad La verdad Super bonitos A partir de los 200 soles 180 soles Bonitas navideñas En una gran variedad de colores Diseños Modelos Chicas Esta es una importadora No muchos saben de esta importadora Así que les doy el datazo Para que ustedes puedan ir ahí Y recuerden decirle Que van de este canal Miren que hermosos patilargos Vamos a poder encontrar En este lugar Estos sombrisitos De nieve Es super Novedoso Estas florcitas En una gran variedad De colores Chicas Los precios Salen por unidad Y también salen Por mayor Así que no se preocupen Eso fue lo que a mi Me dijeron En su momento Espero que siga así Para que puedan adquirir Varios de estas cositas Miren Son super bonitas Chicas Disculpenme Que no les diga El precio De algunas cositas Pero es que estaban Demasiados Ocupados Pero es un gran point Y la calidad Es super buena Y sobre todo De que tienen Yo sé que tienen Muy buenos precios Es un gran point Que no les diga Con esta linda imagen De un montón De bolitas navideñas En todos los colores Y todos los estilos Sabidos Y por haber Los dejo Para decirle Que suscriban A este canal Denle like Porque de poquitos Estamos creciendo Y vamos a ser Una gran familia Les deseo Desde ya Unas bonitas navidades Los tours Van a seguir Y les recomiendo Que pasen por mi Instagram Ya que ahí Siempre te pregunto ¿Cuál es el tour Que tú deseas? Y no importa Donde me Me manden Yo estoy ahí Para traerles Lo mejor De lo mejor Yo soy Y espero verlos En un próximo Recorrido Un gran abrazo Para todos Y recuerden Si van a comprar Compren De una manera Segura Chao chicos Chao chicos